Hola jóvenes, en la presente cápsula les presentaremos el modelo formativo que hemos desarrollado para la modalidad online cuyo objetivo es modificar la forma en la que realizamos las clases normalmente para que de esta forma ustedes tengan un mejor aprendizaje pero también requieren de su parte un mayor compromiso pasamos al taller a continuación nosotros desarrollamos unidades de aprendizaje online en un periodo de una semana por lo tanto, generalmente a ustedes los días jueves se les va a liberar un material online videos con pequeñas evaluaciones de carácter formativo es decir, de que ustedes no van a tener una nota porque está todo bien o porque está todo mal sino que buscamos que ustedes sepan, que ustedes, buscamos que ustedes revisen el material online y respondan a estas evaluaciones a conciencia queremos saber si ustedes entendieron el material que les subimos o no y este se va a liberar todos los días jueves, de acuerdo, a través de la plataforma Aula este material va a estar disponible hasta el día domingo no hay un plazo fatal, o sea un plazo final sino que está sugerido acá en un principio ya con el correr tiempo sí lo vamos a establecer, una hora definitiva pero en estas primeras semanas es 18 horas el plazo final, con qué objetivo usted va a tener desde el jueves al domingo para leer el material y poder responderlo ¿por qué hasta esa hora? porque la idea es que los profesores después ingresemos a Aula y recolectemos las evaluaciones que ustedes hicieron para generar una experiencia más personalizada en la cátedra porque nosotros vamos a revisar, vamos a validar si entendieron o no entendieron y en base a sus respuestas vamos a poder preparar una clase para reforzar aquellas cosas que no les quedaron claras esa es la importancia que tiene de que ustedes no copien esa es la importancia que tiene de que ustedes hagan este trabajo previo es como hacer una clase invertida ustedes van a preparar primero, van a saber qué van a ver en clases y la idea es que ustedes lleguen el día lunes a clase al día lunes o martes porque como explicábamos anteriormente esto es para todos los paralelos y hay paralelos que tienen clases los días lunes y los días martes la primera sesión ¿de acuerdo? entonces, esta es la primera sesión de clase entonces, como dijimos anteriormente nosotros vamos a buscar el input que es de la evaluación informativa que ustedes nos dieron y los primeros 30 minutos de la primera sesión de clase nosotros vamos a hacer un remedial que significa vamos ahí a tratar de resolver todas las dudas que surgieron o que nos dimos cuenta mediante su evaluación informativa que no quedaron claras posterior a esos 30 minutos viene el control ese sí, muchachos es un control para que va a validar que hayan aprendido y ese sí es con nota digamos el anterior también la evaluación informativa representa un 5% de la nota final pero acá hay un control tradicional ustedes van a responder y en base a sus respuestas van a tener una nota en cambio la evaluación informativa es si cumpliste con los plazos y lo hiciste tienes la nota correcta o sea, la mayoría de la formativa tiene 100 posteriormente a los 15 minutos de la clase vamos a pasar a desarrollar ejercicio para reforzar los conceptos que se vieron en estas OLU en estas unidades de aprendizaje que se les subió en forma online además los días lunes se libera la tarea semanal la tarea se libera los días lunes y tiene como plazo de entrega los días viernes para apoyar las dudas que puedan surgir de las tareas ustedes pueden ir a los horarios de ayudantía con sus respectivos ayudantes y a la vez participar en los horarios de atenciones que se les serán publicados de cada profesor en aula y otra cosa que se les va a pedir todo esto de que ustedes estén constantemente motivados y involucrados en la asignatura que al menos desarrollen un ejercicio en HackerRank semanal en la página en el aula de cada de cada campus existe un video que les va a explicar a ustedes como se tienen que registrar en HackerRank y les cuento que esta es una página donde ustedes van a encontrar muchos ejercicios pero se los sugiere uno a la semana ya al menos uno para que ustedes optara al 100 si ustedes por ejemplo son 10 semanas y ustedes tienen hecho 10 ejercicios pero 10 ejercicios uno cada semana no queremos que al final del semestre ustedes hagan 10 queremos la continuidad queremos que ustedes tengan un trabajo periódico todas las semanas al menos ingresen en HackerRank y desarrollen algún ejercicio que los va a ayudar a validar si entendieron o no la unidad de aprendizaje que estamos trabajando una cosa importante que todo lo que estamos desarrollando todo este ciclo está en base a objetivos de aprendizaje puede ser uno o más de algún objetivo de aprendizaje que está representado en la unidad después en la semana tenemos la segunda sesión de clases que puede ser miércoles y jueves y en esta sesión lo que vamos a desarrollar es clases resolución de dudas nuevamente acá vamos a recibir un input importante en la segunda clase nosotros recibimos el input de cómo a ustedes les fue en el control que tuvieron en la primera clase en base a ese resultado nosotros vamos a desarrollar el ejercicio y nuevamente vamos a hacer una tarea remedial sigue recordando que la tarea se mantiene en desarrollo y que ustedes pueden ir a ayudantía y pueden hacer ejercicios a carrera finalmente llegamos al día viernes donde ustedes tienen el plazo de hasta las 23.55 horas subir su tarea y entregarla vía aula ya tener en cuenta que acá ustedes terminan de el ciclo el día viernes suena la tarea pero ya el día jueves se les liberó nuevamente la siguiente unidad de aprendizaje es decir se vuelve a repetir el ciclo que les acabo de presentar es decir se les sube el material tienen hasta el domingo para responder el día lunes se hace un control en clases se refuerza mediante ejercicio se libera la tarea de la siguiente semana y parte el proceso ¿si? entonces muchachos esperamos que esta metodología de trabajo les haya quedado clara y los invitamos les pedimos que por favor se ingresen a aula ¿ya? y desarrollen el trabajo previo para la semana del C de abril ustedes ya cuentan con las unidades de aprendizaje de algoritmos e introducción a trinket son tres son tres unidades introducción a trinket y funcionan en trinket que ya están disponibles en aula les pedimos en lo posible que respondan o que revisen este material y trabajen con ese material hasta el domingo 5 de abril a una hora prudente de tal forma que nosotros en la clase del día lunes que es nuestra primera clase podamos ya tener un tema de conversación y podamos empezar a ejercitar todavía más o menos en rodaje este modelo de aprendizaje que hemos desarrollado para ustedes nos vemos y nos vemos